¡Ay amor! Cierro los ojos y salto, y salto al vacío, vientos de mil mar. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin venas ni pasión. Y en eso apareciste, y todo cambió. Me acercando a vos, con suma precaución, midiendo cada paso, retorcido en mi interior, vibrándome de miedos, y de deudas de la ayer, para intentar de nuevo, volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando, sin pesar hasta cuándo. ¡Ay amor! Cierro los ojos y salto al vacío, ¡Ay amor! No puedo negarme a tu cariño abismo, tu cariño abismo. ¡Ay amor! Amor, son piel, narcótico, suave y fragante. ¡Ay amor! Amor, pueda ser polvo el diamante. Sí, mi amor, buscaba sin saber, lo que encontré en tus brazos, que había resignado a una vida en soledad. Y en eso apareciste, y todo cambió. Todo. Y sigue la cumbia, pero bailando, así, huelda. ¡Ay mi vida! ¡Sos mi amor! Buscaba sin saber, lo que encontré en tus brazos, me había resignado a una vida en soledad. Sin pena ni pasión, y en eso apareciste, y todo cambió. Me fui acercando a vos, con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo, ¡ay! volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, vida cambió desde ese momento, Y hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor. Cierro los ojos y salto al vacío. Amor. Cómo negarme a tu cálido abismo. Tu cálido abismo. Amor. 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 Sutil, arco, típico, suave y fragante. Amor. Puede ser polvo el llamante. Amor. 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 Amor, amor Puede hacer como el guayamante